¡Acompaña! ¡Dices! Aquí está Elenita para ustedes, súbale Vamos a sacar a bailar a todas las cositas guapas que nos acompañan Elenita para ustedes, súbale ¡Todo el mundo a la pisa! Desde el momento en que mis ojos te miran ¡Ay, chaparrita! Hoy en esa noche para mi compad de Rigo Mix El Nico, hoy con el doggie No he de negar que mis ojos voltean llorar Hoy va toda mi gente de Guerrero y Veracruz Pero se acompaña toda mi gente de Puebla ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente ¡Qué baila sabrosa de esta noche! Lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte ¡Ay, chaparrita! Quiero decirte que tengo muchos respetos ¡Ay, chaparrita! Quizás por eso no te niegues a quererme ¡Salud, borrachos! También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme ¡Ay, chaparrita! Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías todo distinto lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo ¿Y a dónde está toda mi gente de Puebla y Veracruz en esta noche? Toda mi gente de Guerrero Mira, Lenita, yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de él Ahí está para los recién casados que como lo bailan Sabroso Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque es la más bonita Adiós, 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 amor Hoy en esa noche la presencia de Perrito del Sabón Sonido Doggy Ahí tenemos nuestra página Sonido Doggy El Perrito del Sabón Maduro de los que nos apasionado No tengo tu belleza No tengo tu belleza Ni con la gloria, ni con la gloria Ni con la gloria, ni con la gloria A Dios, amor Lo tengo tu belleza Mira, mira, mira Es una gran gloria ¡Gracias! 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 Oye, de esta noche antes de seguir adelante quiero escuchar un fuerte aplauso para los festejados, para los novios. Fuerte el aplauso, señores! ¡Que se escuche! ¡Eso! ¡Continuamos! Hoy en esta noche quiero enviar un saludo especialmente para los padres de la novia para Víctor Vargas, Galito y Guadalupe Hernández Sánchez Hoy en esta noche vamos a enviar un saludo especialmente para los padres del novio Saludos especialmente para la familia Granada que se encuentra ya en Veracruz Saludos también especialmente para la familia de Siderio que se encuentra hasta en Veracruz ¡Continuamos! Hoy en esta noche un saludo especialmente para Alberto Granada Martínez Bueno pues vámonos rápidamente con el siguiente tema Ya que pues el tiempo, el tiempo se nos viene encima, me caen Y si no bailaron se chingaron Así que vamos a ponernos a bailar sabroso en esta noche ya lo sabes Si gustas un temita puedes venir a la cabina Y con muchísimo gusto lo vamos a tratar de complacer Tal vez no las traigamos pero pues lo vamos a hacer intento de buscarla Hoy en esta noche Así que señores, vámonos a bailar una cumbia nueva Hoy en esta noche pues esperamos que todos y caras de ustedes bailen y gocen Hoy en esta super ocasión vamos a bailar sabroso El tema se llama y se titula la cumbia Vamos a bailar sabroso